¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya digo, ¿por qué no? Bienvenidas a un episodio más de Nena vs Tiktok Porque ustedes lo pidieron, ya vamos en el episodio número no sé cuántos episodios van de Tiktok Aparentemente ustedes son igual de escépticas que yo cuando se trata de esos hacks de maquillaje de Tiktok Si se trata de ser sinceros, les voy a decir, yo no me creo absolutamente nada de lo que literal ver para creer yo Hasta que no lo vea, que funciona en mí, que yo una simple mortal lo haga Yo creo que ya es seguro decir que muchas de las veces, aunque Tiktok me ha ganado en muchos de estos Pero no se preocupen que de esa misma manera hemos desmentido muchos de esos hacks Así que hoy voy a estar probando algunos cuantos más de los que más me han estado pidiendo y enviando No solamente me taggean en Tiktok, pero también luego me los mandan en Instagram Así que si ese es tu caso, te invito a que si encuentras algunos en Instagram que pertenecen a Tiktok Ya sabes, ¿no? Sigue mandando, siga me taggeando Y si tú también disfrutas este tipo de videos y no te has suscrito a mi canal Y sigues regresando a ver videos míos Pero no te has suscrito, entonces no sé qué estás haciendo Suscríbete en este momento y envidime a like sin ver Vamos con lo que sigue En preparación para este video ordené esta paleta Es un painting palette o una paleta artística creativa con un montón de cosas No la he abierto, ok, así que yo espero que esto funcione para el propósito de este Tiktok que está aquí Más o menos igual que el concepto del de los cuadros Pero este según promete ser todavía mejor Que solamente tienes que puntear tu cara con algunos colores Una vez que tengas todos los puntos aplicados en tu cara La vas a difuminar Y vas a tener el mismito tono, ok Que se va a difuminar al tono de tu piel Y eso es algo que yo sinceramente tengo que ver ¡Ah! ¡Oh my gosh! ¡Está bien chida! Se ve padrísima en vivo Así que si estás interesada te voy a dejar el link ahí en la cajita de información Y también está en mi tiendita de Amazon.com Y no, no es patrocinada ni nada por el estilo simple Y sencillamente le estoy dando el dato Pero ¡Oh my gosh! ¡Está padrísima! ¡Está padrísima! ¡Uh! Y no estaba nada cara Así que sinceramente Voy a estar probando que tal la fórmula de este rollo aquí Pero me encanta el hecho de que trae el blanco y el negro Mucho más grande que el resto de los colores ahí Así que la manera en la que ella la aplica y le funciona súper bien Es primero aplicando los puntos blancos Aunque viene un buen de blanco aquí Para eso voy a usar esta base de maquillaje de LA Girl Pro Color Mixing Foundation Pigment Esta es específicamente una base blanca para este tipo de propósito Que para corregir, que no sé qué Así que estas se han vuelto muy famosas también en TikTok Así que deja tu like si quieres que hagamos un video probando Cómo estas bases funcionan Cómo pueden ayudar a corregir el tono de algunas bases Porque creo que tienen azul, amarilla y naranja también Así que yo tengo aquí la blanca Así que esta nos va a ayudar a poner como quien dice la base de eso Que van a ser los puntitos blancos Después ella aconseja que si tu subtono es más amarillo Que empieces a aplicar los tonos, los puntitos amarillos Y después que apliques un poquito de azul y un poquito de rojo Y una vez que lo revuelvas Vas a obtener ese maravilloso resultado De tu tono exacto de piel Así que vamos a ver TikTok Así que voy a poner la base aquí Para que podamos irla agarrando con la brocha Y no tengo nada más que humectante en mi cara Así que... Ay no sé, en el nombre de Max Sephora y TikTok Vamos a empezar otra vez el medio Y de ahí vamos a ir expandiéndonos Y después voy a bajar en el contorno de mi cara Y déjenme les digo que estoy un poco impresionada Del hecho de que todos estos puntitos Solamente sumergí mi brocha una sola vez Y vean todo lo que me alcanzó, ok? Eso sí es impresionante, Ellie girl Oh my gosh No sé por qué estoy yéndome hasta allá Si tengo que difuminar todos los puntos Y no sé si voy a alcanzar en difuminar hasta allá De aquí en adelante voy a tratar de unir los puntos A unir los puntos La viruela blanca, oh my gosh Así que después de mi vacuna Tengo que acordarme Se me olvidó que tengo que dejar espacio para los demás Pero pues no quiero tampoco dejar mucho espacio Sin lo blanco Voy a limpiar bien mi brocha Y ahora voy con el color amarillo Amarillo, amarillo Se siente tan raro meter Nunca había usado una paleta de estas Me siento tan pro usando esta cosa Ok, so ahora voy a poner en los espacios Que más tengan sentido Por toda mi cara Para poder alcanzar Nuestro tono Esto igual es súper fácil Me refiero a que es fácil En cuanto a diversión se refiere Pero yo jamás haría esto Diario O sea literal Me voy a acercar más porque estoy súper lejos Ok, ya estoy un poco más cerca Ahora sí pueden ver mi lodazal Mucho mejor Y ya que tenemos nuestros puntos amarillos Ahora sí vamos a poner el azul Ahora el problema es que no sé cuál azul poner Porque hay como 3, 4 azules ahí Pero creo que tengo que poner el más primario que encuentre Que es este que está aquí Pero lo único que no sé es cuánto azul aplicar ¿Cómo sabes cuánto azul aplicar? O sea Que si eres de una test súper profunda Café y like Haces esto No creo que esto funcione Así que ustedes me van a tener que ayudar con eso Y no saben la satisfacción que me ha estado dando Poner la brocha en esos colores así nuevos limpios ¡Ah! Voy a ponerla aquí No sé En donde vaya el rubor Siento Adivino Espero Y ella es súper buena Así que yo espero que con esta cantidad de azules Y de naranjas Y de amarillo que yo puse Funcione Así que ahora sí Ahí voy Ok Pues ella no dijo que le echamos nada Así que yo no la voy a echar a ¡Oh my god! Eso no se está viendo Como que va a desaparecer En ningún momento ¡Omg TikTok! ¡Oh my gosh! Esto más les vale Que salga bien Porque está quedando Súper rosado ¡Omg! Y ella se puso ese rojo Por todos lados Así que ¡Oh! Y aquí está quedando Toda loca ¡Oh! ¡No! ¡Omg! Esto no Puede estar sucediéndome A mí Esto no es correcto TikTok ¡No! 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 ¡No es posible! ¡Ok! ¿Cómo esto cuenta Como algo Ustedes deberían de ver Mi cara está toda Morada De aquí Y de acá está toda Gris y ceniza I mean ¡No! ¡Sí se ve! ¡Sí se ve la cámara! Pensé que no se notaba Pero OMG En vivo En vivo se ve todavía peor Y todavía se ven los puntos ¿Qué es esto TikTok? ¡Oh my god! Voy a terminarla Ok Porque no quiero que digan ¡Es que nena! No lo terminaste de revolver bien Ok Lo voy a terminar Y ¿sabes qué? Lo voy a volver a hacer Porque esto No Esto no puede estar sucediendo ¡Oh my god! De que ¡Lola idea! Lo hubieras puesto más amarillo Ok Solo voy a poner más amarillo Un poquito azul Mucho menos blanco Porque hasta el blanco O sea Sentí que eso no fue Like Eso no me ayudó mucho Y menos rojo Vean estos puntos aquí Parece que tengo Salpullido Voy a quitarme todo esto Y regreso Ok Tomados Están listas Para lo que viene Y creo que voy a usar Una prebase Que me dé un poquito más De hidratación O de humectación Porque sentí que Como que se me aturó demasiado Al difuminarla Así que voy a usar Esta Vitamin Glow De Smashbox Y este es una Pues es una prebase Ok Así que igual Esta es la primera vez Que se la estoy probando Así que vamos a ver ¿Qué tal? Uh Se siente viendo Me gusta la textura Así de gel Uh Y huele como a naranja Así que eso ya me agrada Y si dice que contiene Vitamina A B C Y E Ok Una de las mejores Y más recomendadas Vitaminas para la piel Yo amo la vitamina C Así que Give it to me Smashbox Ok Se siente súper bien En mi cara Súper refrescante Después de haberme quitado Todo eso Porque no se me quitaba Me tuve que restregar Un buen Ya no voy a usar esta Porque sentí que esta Como que dio demasiada Pigmentación blanca Así que voy a probarlo Ahora solo Con la cosa que viene Ahí en el kit Y le voy a aplicar A la paleta Un poquito De este spray De Catrice Prime and Fine Que es el Dewey Glow Fixing Spray Esto no debería de ser Tan complicado Créanme Ok So ya se me estaba Siendo súper complicado Solamente puntear la jeta Y ahora que estamos A este punto del video La verdad es que yo No sé qué pensar Al cliente lo que pida Ok Porque si no Luego me van a crucificar Niña Es que Que no sé qué Hoy voy a usar una brocha Diferente porque esta ya Se manchó también Mucho trabajo Mucho trabajo Ticca Ok Y esta vez ya no hablé Ni voy a hablar En todo este proceso Para que ustedes puedan verlo En tiempo real Y no nos quedemos ahí Un año Porque siento que eso Tampoco ayudó Pero lo que sí hice Es que apliqué muchísimo Menos del blanco E hice las áreas Muchísimo más Expandidas I don't know Like O sea Más separados Los puntos pues Y ahora sí Vamos con el amarillo Y de este sí voy a aplicar Un poco más Porque pues Siento que me faltó La otra vez Pero si después de esto Esto no funciona Entonces sabes que Detecto Puedes ir a patear piedras Y ahora sí Vamos con el azul Y de este azul Sí voy a aplicar muchísimo menos Porque no necesito Tanto subtono azul Ya que mi subtono Es más amarillo Que cualquier otra cosa Ya Con eso es más que suficiente Eso es todo Es todo lo que voy a hacer Y ya de ahí Voy con el rojo Literal Dos del rojo Nada más Y puse unos cuantos más En las partes de arriba Y de abajo Para que todo se pueda mezclar En una En una mezcla homogénea Ok Tengo ganas de echarme Un spray Una esprayada Para que se pueda distribuir Un poco mejor Porque hace un rato Literal me dolió Y ahora sí Le dimos todo El beneficio de la duda A TikTok No me pueden reclamar Ok Vamos Vamos con lo que sigue Oh my gosh Ok Pero eso No se ve como que Me está cubriendo nada Nada más se desapareció Ok Vamos a seguir Son dos cosas Que quiero decir Primera Si es cierto Que desaparece A tu tono de piel Ok Sorry Pero yo No estoy viendo Absolutamente Nada De I mean Estoy tratando Lo más cerca posible Y yo no veo Absolutamente Nada de cobertura Más que nada El punto de todo esto Es que se vea como base Y que se vea Cobertura de base Y esto no Es Esto no Se puede usar Como maquillaje Esto les voy a dejar A ustedes que decidan Si ganó TikTok O gané yo Porque sinceramente Ya no sé que es real Y que es mentira Este spray por cierto Es increíble Se los recomiendo Muchísimo Que vamos con lo que sigue Porque sinceramente Yo pensé que esto Iba a ser Like Nuestro highlight Del video Y no fue así Y esto que estamos viendo Aquí es de Una chiquilla Que dice Que podemos Resaltar Nuestras facciones Este Y hacer como Un efecto De lift Y que queda Super snatch Y ella usa Uno de estos Correctores De LA Girl Que tienen el aplicador Y todas esas cosas Yo estoy usando Este que se llama Pure Beige Así que vamos a ver Y lo que vamos a hacer Es trazar una línea Desde esta orilla De tus cejas Lo más pegado Que puedas Y recorres Hasta la otra orilla Y entonces La llevas En forma De triángulo Hacia abajo Conectándola Con Esta parte De tu labio Abajo De tu nariz Y entonces Lo que ella hace Es difuminar Hacia adentro Con mi esponja Voy a difuminar Puedo ver Que mis ojos Se ven Traigo unas ojeras Hoy Así que Lo único que hizo Fue resaltármelas Porque no las corregí Pero si puedo ver Que el efecto Si funciona O sea Porque se ve Como más afilada Y 100% de acuerdo En que te da Mucho más luminosidad En esta área Lo que me gusta De esta técnica Es que te basas En tu propia forma De cara A diferencia De cuando haces El corrector Ese en triángulo Aquí A veces siento Que es como Lo abrimos Mucho Hacia acá Y eso es exactamente Lo opuesto A lo que quieres hacer Sino que si quieres Hacerlo Hacia adentro Porque la forma De tu cara Se alarga Mucho más Se afila Mucho más Así que Creo que De ahora en adelante Voy a estar Aplicando Este tipo De técnica Porque si sentía Que al hacer El corrector De esta manera Te extiendes Demasiado Hacia los pómulos Que después Vas a terminar Contorneando Y es un Nunca acabar Así que 100% Si Ok Tik Tok Ok Esta definitivamente Es un punto Para Tik Tok Truco número 3 Se trata De hacer tu nariz Desaparecer Básicamente Ok De acuerdo A la reina De YouTube Doña Niki Tutorials Y ella nos recomienda Que usemos Nuestro bronceador Favorito Que rellenes Toda tu nariz Con bronceador Y que después Con tu Esponja y polvo La cortes De los lados Y de esa manera Vas a alcanzar Un contorno De nariz Perfecto Así que Primero empezamos Con este bronceador De Milani Que se llama Sun Kissed Silky Matte Y con nuestra brocha Vamos a llenarla Así Super Oh my gosh Y yo tengo Una nariz Una nariz Extremadamente Prominente Ok Así que Esto más Vale que funcione Ya que hicimos eso Vamos con Un polvo Sellador Como este De Laura Mercier La vamos a llenar Super bien De polvo Y voy a contornear Los lados Oh my gosh Y lo que tienes que hacer Ahora es esperar Ya que dejemos Que paso un buen rato Ahí horneándose Ahora si Vamos a retirar El polvo Vamos a quitar Siento que hice Un reguero Innecesario No fue algo Que me ahorrara Tiempo O que dijéramos Wow Esto es muchísimo Más fácil Que mi rutina Usual De contorno I mean Hasta cierto punto Siento que solamente Se me marcó Esta área De aquí Tal vez si pudiera decir Que me ayudó A que el contorno Quedara un poquito Más arriba De lo que usualmente Lo hago Y eso es algo Con lo que casi Siempre tengo Problemas En lugar de hacer El contorno En los lados Me tengo que forzar A hacerlo un poquito Más arriba Porque si no Mi nariz se ve Bastante ancha Pero lo que voy a hacer Es que voy a aplicar Highlight Y si esta es La paleta De Barbie Vamos a poner El highlight Que eso fue Siento que a ella Lo que le ayudó A que se viera Mucho mejor Que se notara Más Ok Si ya una vez Que pones el highlight Definitivamente Puedo ver Como es que Oh Creo que me pasé Puedes ver como Si está Mucho más Acentuada Pero no fue Necesariamente Para mi Algo que me maravillara Así que yo tal vez Seguiría contornando Mi nariz Como la contorno Hasta ahorita Le voy a dar el punto A Tic Tac Pero yo casi Ya no pongo contorno En el puente De mi nariz Porque siento Que no me ayuda Simplemente Mi tipo de nariz No fue hecha Para este tipo De contorno Y esa es otra De las cosas Que debes de tomar En cuenta Cuando estás aprendiendo Técnicas de contornear Y por miles de años Yo contorné mi nariz Así como todo el mundo Y me tomó Un buen rato En entender Que mi nariz No fue hecha Para contornear De los lados La de ella Es una nariz Ultra finita Que literal Nada más necesita Un poco de sombra Sombreado Y ya Es más Hasta necesita Que se le haga Un poquito más Ancha Para que se le note Pero yo Yo necesito Todo el opuesto Ok Pienso que para El tipo de nariz De ella Y el tipo Y para quienes Tienen ese tipo De nariz Si funciona Vamos con el siguiente Hack Que Tic Tac Nos ofrece Y va a envolver Sombra Y el hack Consiste En que agarres Un poquito De sombra La swatches En tu mano Y después Con tu bálsamo Labial Como quien dice Hagas Una mezcolancia Y esencialmente Estás creando Un bálsamo Hidratante Con color Así que voy a agarrar Este que se llama Boardwalk Y tienes que hacer Un swatch Pero un swatch Así como jamás Lo has hecho Lo tienes que cargar Tu dedo Súper Súper Oh my gosh Y entonces Lo pones En tu mano Y entonces Vamos a agarrar Nuestro bálsamo Lo rellenas De la sombra Que escogiste Y se ve así Oh my gosh Oh my gosh That's super cute Me encanta Ay sinceramente Déjenme les digo Que yo pensé Ay este es el Hack más Aburrido Seguramente Cuando lo estaba viendo Pero OMG This is super cute Se ve super naturalito Únicamente Ese color de sombra Que escogí Se ve como que Si fueran Mis labios Pero mejor Y nunca he podido Encontrar Un producto Que sea En bálsamo Labial Que le de Bien a mi tono De labios Porque mi tono De labios Es bastante oscuro No siempre quiero Que se vea Pálido O rosa O nude Así sin color Sino que Esto le da como Dimensión I don't know Estoy fascinada Oh my gosh Acabo de encontrar Mi hack favorito Tick tock Woo Ok Sinceramente Han de decir Que estoy loca Pero es que No lo vi venir Pensé que iba a ser La cosa más aburrida Del mundo Ok nena Que obvio es eso Pero el resultado Que obtienes Es Súper lindo Me encantó Tick tock Tienes todo tu crédito Ok Y ya para terminar Vamos a hacer un hack Que a mi Sinceramente Nada más de pensarlo Me da dolor de cabeza Se trata De hacer Tus labios Así como nos dice Aquí esta doñita Que supuestamente Se van a ver Como que te fuiste A inyectar Y solamente Necesitas Pegamento de pestañas Así que consiste En poner Una línea De pegamento Pegarte El labio Oh my god Es como literal Bigotes de pegamento Dios mío ¿Qué estaba pensando Esta persona? I don't know Oh my god Oh my god Eww What is going on? ¿Qué tipo de labio? Ok Esto Definitivo No sé Cómo pudiera funcionar Pero lo que Ah no Me encantó Pegamento Y bueno No es como que Mi maquillaje había quedado Muy bien En anyways Pero Eww Ok Lo que voy a hacer Es que se lo voy a poner En la orilla De mi labio Oh my god Ya quedé toda roja En la orilla De mi labio Y ver Si lo hago Para arriba Va a funcionar Oh my gosh Voy a poner más Porque Yo no sé Ya que se pegó Pero Ella le quedó Así súper parado Yo no sé Si se puso Con la loca O qué O sea que No va a suceder Aquí Ok Pero Sinceramente Para que ella Le haya quedado Así Oh my god Y like ¿Cuánto tiempo Tienes que estar aquí? ¿No? Oh No hay manera OMG OMG ¿Qué? I'm crying No puedo creer Que esto Acaba de suceder Dios mío Esta es la peor idea ¿Cómo esto es? ¿Ustedes se dan cuenta De lo que esto significa? Parezco Chucky El labio Y parece que Literalmente Me dieron un cortón Y me cosieron El labio Ok I'm sorry Pero esto es un no Para mí Si tú crees Que esto funciona Entonces tienes problemas Más grandes La neta Vamos a pintarnos Los labios OMG ¿Cómo voy a aplicar Labial ahí? Yo sé que ustedes Lo pueden ver Pero vean Qué obvio Se ve ¿Quién va a salir Así? Yo no Pero vamos a ver Si esto se puede Tapar con maquillaje No Definitivo Esto no se puede cubrir No hay manera De cubrirlo Es como una cicatriz Es más Creo que lo hizo Más obvio Estoy fascinada Pero no en una buena manera Y ahí les van Las poses Rídico No sé si les son útiles De alguna manera O no Pero pues ahí Se las voy a dejar Solo para que vean Mi maquillaje Sin cobertura Mi labio cicatrizado Y mi contorno Inapropiado Para mi nariz Ok No puedo creer Que de todos los actos Que probé Solamente uno Terminé amando Y que literal Quedé obsesionada Con él Ni siquiera Me pude quedar Con el puesto Y ese fue El del bálsamo labial Bravo Bálsamo labial Dime en los comentarios Quién crees Que fue el ganador En este Nena vs TikTok Estoy un poco asustada Del hecho de que El labio No se me ha Bajado todavía Oh my gosh Pero si te queda Ese pegote ahí Vamos a ver Si se vuelve a pegar Una vez que se despega Ya no Ya no hay vuelta Para atrás Imagínate que estás En el medio Del evento Y tú así Como que Ay sí Y fíjate que Y se te empieza A despegar el labio Y la gente horrorizada Pensando que tienen Que llamar al 911 Porque ya te estás Deshaciendo en vida Así que deja tu like Si te divertiste Y si amas Ver este tipo de videos Definitivamente Suscríbete Y checa este playlist De Nena vs TikTok Más de estos fracasos De TikTok Y míos también